Hola a todos, amantes de la aventura, la adrenalina, de las emociones extremas y los retos constantes. Sujétense bien a su vagón, que esto es zona de embarque y las 16 montañas rusas más extremas del mundo. Viajeros, nuestra primera montaña rusa se encuentra en un centro vacacional de Alemania. Observen cómo toma impulso hacia atrás para luego impulsarse a toda velocidad, generando sus más espeluznantes vueltas. Observen el vértigo extremo que a más de uno les hará aclamar piedad por su vida. Ahora nos encontramos frente a nuestra segunda atracción, lo cual esto es un desafío al vértigo y cuenta con dos caídas libres, lo cual no dura mucho. Sin embargo, la adrenalina al máximo que se experimenta en esos 20 segundos son realmente indescriptibles. Debes tomar en cuenta estrictamente las medidas de seguridad y no soltarte por ningún motivo, ya que la primera caída libre es bastante inclinada y podría ser mortal. Esta atracción fue cerrada en agosto del 2016 debido a que a un mínimo 10 años de edad, al no acatar la recomendación, debido a las múltiples contusiones y golpes severos que recibió en su cabeza. Nuestra tercera montaña rusa es excesivamente empinada y se encuentra en Taiwán. Al llegar al punto de inicio, inclina a sus pasajeros totalmente, para luego soltarlos en picada desde unos 34 pies de altura. Las emociones y sensaciones que producen esta experiencia es totalmente fuera de serie y espeluznado, dejando a sus pasajeros completamente atónicos. Noten como parte de esta pista se une a su recorrido totalmente para soltarlos en caída libre. La montaña rusa desafía lo breve de su duración versus la adrenalina que te produce al máximo, donde tanto la primera fila como la última sentirán una sensación de pánico extremo. Y desde el país del sol naciente, Japón, ¿quién apagó la luz? No, 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 no se asusten, tranquilos amigos, esto es parte de la atracción, en donde los pasajeros casi ni verán la pista. Tiene la mayor pendiente del mundo, su velocidad es extrema, antes de salir es totalmente oscuro, cuando por fin sale, da unas vueltas verticales a una velocidad impactante. Esta otra atracción también es de Japón, luego que te hayas montado en ella, no hay marcha atrás, vas a desear que se acabe lo más pronto posible. Lo impresionante aquí, es que después de la caída libre, casi vertical, llegas al punto que te sentirás dentro de una lavanda. Esta montaña rusa es bastante intimidante, y aquí te mostraré por qué, es una de las montañas rusas, más rápidas del mundo, con caídas y giros verticales muy asombrosos. También está considerada como una de las más altas del mundo, y yo le daría el puesto de una de las más irreverentes y extremas del mundo. Subirse a esta montaña rusa, exige una valentía extrema, pues cuenta con unas caídas muy experimentales, sin embargo, la magia y el factor sorpresa, se mezclan en esta gran atracción. Haciendo de ella, muy atractiva, para los que aman la realidad. Esta puede alcanzar, una velocidad máxima, de más de 150 kilómetros por hora, y siendo de más, una de las más altas del mundo. Logrando así, ser una de las atracciones más completas del planeta. Nuestra siguiente montaña rusa, lleva el nombre de Multilanzamiento Taradón, ubicada en Alemania. Esta atracción reúne cualidades como una de las más largas y rápidas en Europa, además de ser considerada como la mejor tematizada que existe en el mundo. Sin embargo, desafortunadamente se encuentra temporalmente cerrada, tras haber sido responsable de una colisión de uno de sus vagones con 16 personas a bordo, al impactarse, como otro que iba a vaciar. La montaña rusa Colossos es la más larga en todo el Reino Unido y la más rápida. Además que sus vueltas verticales son únicas en esta atracción, la cual la hace muy atractiva para los amantes del extremo. La montaña rusa Colossos Construida en 2015, es una de las más innovadoras de toda la historia. A pesar de que no cuenta con una gran altura, sensación de vértigo y velocidad, no escasean en esta montaña rusa. Dueling Dragons es una de las montañas rusas más populares de los Estados Unidos. Consiste en dos trayectos en los cuales, en más de una ocasión, los pasajeros experimentan la sensación de que los trenes se van a chocar. King Da Khan Como bien se puede apreciar, su altura lo dice todo. Se trata de la montaña rusa más alta del mundo, con una altura de 139 metros, y llega a alcanzar los 210 kilómetros por hora. Aunque dura menos de 30 segundos, según estudios, es la montaña rusa más extrema del mundo, debido a los cambios de velocidad y de su altura. Además cuenta con tres caídas libres instaladas en el centro de la torre. Flying Custer Esta montaña rusa es realmente apasionante. Los pasajeros viajan completamente tumbados y mirando hacia el suelo, experimentando así una sensación de estar volando. Además esta montaña rusa alcanza velocidades de 100 kilómetros por hora, y con 50 metros de altura. Die Kuster Se caracteriza por dejar a sus pasajeros completamente parados por varios segundos en el punto más alto de la montaña, y soltarlos de golpe, efectuando bajadas totalmente verticales de más de 60 metros de altura, llegando a alcanzar fuerzas de hasta 4 Hz. También cuentan con un tanque de agua, en el cual cuando los vagones pasan, crean olas gigantescas de más de 5 metros de altura, y además es sutil para frenar los vagones. Y con ustedes viajeros, la 4 Dimension Custer A pesar de que ya tiene más de una década de antigüedad, es la montaña rusa con más avances tecnológicos del momento. Realiza giros programados previamente para crear sensaciones altamente emocionales.